Un gran caos vial en pleno periférico se registró debido al choque múltiple entre vehículos que se derraparon por la lluvia que caía en esos momentos. El percance se dio sobre el puente vehicular de la calle 2 de Abril en circulación de norte a sur, por donde transitaban las unidades que se vieron involucradas, entre las que se encontraban tres camionetas y dos vehículos. Las cinco unidades que participaron en la carambola tuvieron daños materiales cuantiosos, pero ninguna persona resultó lesionada, siendo valorados por paramédicos de la Cruz Roja. Elementos de tránsito municipal abanderaron el accidente, solicitando de inmediato la presencia de las grúas, pues el congestionamiento vial se extendía por al menos dos kilómetros de distancia. Para RSG informó Alejandro Martínez.